Eugenio, bienvenido, buenos días. Nacho Rivero, saluda, ¿qué tal? Buen día, un gusto estar hablando con ustedes. Siempre es un gusto escucharte. Qué cosa, ¿no? Bueno, en fin, a mí me gusta mucho de chiquito, yo crecí con el Lole y te hablás cuando decíamos, es un segundo, mamá mía. En un año ganó siete Gran Premio y no se lo cambió por un punto. Dios me libre, ya hablaban lo que era el Lole. Bueno, vamos a los pasteles. No sé por dónde empezar, porque elegir un domingo horario premium de fútbol de primera, con el momento, o de Mirto Susana, para anunciar el proyecto del presupuesto de gasto y recursos de la Nación, es tener coraje, ¿no? Arranquemos por ahí. Arranquemos por ahí. Sí, a ver. Tenemos un presidente que evidentemente va a dar una señal fuerte yendo al Congreso a plantear algo que va a ser, yo diría, histórico para lo que es los últimos años, las últimas décadas de Argentina, que es un presupuesto sin déficit. A ver, parece mentira, pero si nosotros vemos los últimos treinta años de historia argentina, prácticamente todos los gobiernos fueron al Congreso y presentaron un proyecto déficit, déficit, déficit. Bueno, ahora tenemos un presidente que va a ir este domingo, va a presentar un proyecto de presupuesto con equilibrio fiscal, y no solamente con eso, sino que además está programado para 2025, ya que hay algunas bajas de impuestos. Por ejemplo, el año que viene ya está asegurado que se elimina el impuesto país, con lo cual son cosas, insisto, para la historia argentina raras, raras en el buen sentido, porque nos empiezan a poner en el sendero de los países que hacen las cosas mejor, los países estables, y nos empiezan a sacar de esta decadencia delirante en la que estábamos, que era la Argentina de las miles de las regulaciones, de los cientos de impuestos, del endeudamiento, de la hiperinflación. Bueno, y todo eso nos va a ayudar a vivir un poquito mejor, que es un poco el objetivo de todo esto. Eugenio, la Fundación lo había anticipado en su medición de minoristas de agosto, salió una semana el oficial, ¿qué opinás? ¿Y cómo van las dos semanas, más o menos dos semanas de septiembre? Arrastre, impuesto país, cepo, el hombre del fondo que salió, que nos trababa, lo que viene por delante, en fin, y te hizo en el salario y de todo. Bueno, a ver, vamos con la inflación primero, que es un poco por ahí una de las cosas que más importa a la gente, es uno de los termómetros que tenemos ahí dando vueltas. Agosto, el IDEC informó finalmente 4-2, nosotros desde la Fundación teníamos medido 4-4, así que muy en línea con lo que esperábamos. Es un poquito más de lo que había en julio, pero no es preocupante porque responde más que nada a subas de precios regulados, o sea, tarifas y demás. Recordemos que el gobierno de Alberto Fernández estuvo 4 años de tarifas y precios regulados prácticamente congelados, con lo cual esos precios ahora tienen que corregir el atraso con el que venían, así que por ese lado era algo esperable. Y en septiembre nosotros ya estamos con las mediciones del primer tercio del mes y estamos esperando un 3,1, 3,2, dependiendo de las últimas semanas puede ser un 3,0, con lo cual va a ser otra desaceleración del IPC. Y vamos a ver después de varios años una inflación mensual que arranque con un 3, lo cual es positivo porque nos empieza a posicionar una economía que se va de a poco estabilizando, obviamente en base a un esfuerzo muy importante de ajustar las cuentas públicas, de que el Banco Central no tuviese que financiar al Tesoro. Y esto es lo que viene a confirmar, o que es lo que va a confirmar, mejor dicho, el Ejecutivo el domingo con un presupuesto para el 2025, otra vez con equilibrio fiscal. Así que equilibrio fiscal significa no vamos a pedir de plata al Banco Central, no vamos a tener que usar la maquinita, y entonces vamos a poder seguir bajando la inflación. Eugenio, el presidente dijo una vez más, creo que tres veces esta semana, cuando apareció el incremento del presupuesto universitario, lo va a vetar completamente, y dijo, es innegociable decir cero. ¿Qué significa eso? Y otra, explicar técnicamente para la gente que no es experta y que no tiene que hacerlo, ¿cuándo es de normalizar los precios relativos en economía? Decir la verdad, sincerar, empezar a crecer y que aumente nuestro ingreso, el valor de la moneda. Es decir, ¿cuándo terminan los aumentos de esta semana? El 40% del ferrocarril, que son los controlados. ¿Cuándo termina ese proceso? Para que la gente tenga tranquilidad, y no recuerde lo demás, que se la pasó aumentando y después terminó siéndose. Entonces, primero, ¿qué significa? ¿Es innegociable? ¿Por qué es tan importante eso? ¿Y cuándo termina este proceso de actualización o normalización de precios de la economía? Bueno, el déficit cero es innegociable porque básicamente es la única forma que hoy tiene el gobierno de evitar que Argentina vaya a una crisis. Ahora, nosotros tenemos que entender claramente qué es lo que heredó la administración actual y heredó dos cosas. Una crisis hiperinflacionaria por emitir para financiar el gasto público y heredó una crisis de deuda por, justamente, el endeudamiento para financiar el déficit fiscal. Entonces, este gobierno heredó una situación en la cual no había un solo peso de margen para endeudarse, porque nadie nos prestaba, y ya le habíamos sacado todo el crédito al sector privado argentino, y una crisis hiperinflacionaria que si seguían imprimiendo pesos para financiar el déficit fiscal, Argentina se hubiese ido a nivel de inflación probablemente del 1.000% o más. Entonces, que el déficit fiscal sin negociable es, no vamos a dar ni un paso más para acercarnos a ese escenario, sino que nos vamos a alejar lo más posible. Nos vamos a alejar lo más posible de una crisis inflacionaria, nos vamos a alejar lo más posible de una crisis de deudas, y con eso vamos a empezar a normalizar dos cosas, que es lo que estamos viendo de los argentinos. Vamos a empezar a bajar la inflación, y vamos a recuperar el crédito al sector privado. El Estado no va a ser el que se lleve todo el crédito de la economía, sino que, equilibrando las cuentas públicas, le vamos devolviendo crédito al sector privado. Y fíjense que esto es lo que está pasando, incluso con cosas, insisto, para los argentinos parecen extrañas, que en el mundo no lo son, como es el crédito hipotecario. Sí, o sea, este año volvió el crédito hipotecario a la Argentina. Bueno, eso es hijo de que el Estado equilibró las cuentas públicas y dejó de sacar del crédito al sector privado. Entonces, que sea innegociable, básicamente implica, este es el rumbo, y entendiendo que la alternativa a este rumbo es ir a una crisis mayúscula. Después vos mencionabas el tema de los precios relativos. Bueno, precios relativos, que insisto, son cuatro años de atraso de precios relativos, con lo cual es un atraso mayúsculo. Y acá... Primera pregunta técnica que te hago, para no suponer que todos saben. ¿Precios relativos a qué? Le explicamos a todos. ¿Precios relativos en relación a qué? Bueno, precios relativos básicamente tiene que ver con, y te lo explico con un ejemplo, es, si vos pagás de luz lo mismo que pagás un café en una confitería, bueno, evidentemente algo raro está pasando. Bueno, los economistas a eso lo llamamos precios relativos, ¿sí? ¿Cómo es el precio de unas cosas respecto a las otras? Evidentemente, en Argentina, si vos agarrás y te tomás el colectivo y cruzás toda la ciudad de Buenos Aires, todo el AMBA, punta a punta, por la mitad de lo que te sale un cortado en una confitería normal, bueno, evidentemente algo no está cerrando, alguien está poniendo la diferencia. Bueno, eso son las distorsiones que tenía Argentina, que cómo se sostenían esas distorsiones con subsidios del Estado, o sea, básicamente se te decía ok, pagás el colectivo barato, pero te cobro un montón de impuestos y te mato con inflación, bueno, el gobierno dice ok, vamos a normalizar esta situación, las cosas se van a pagar lo que efectivamente valen, y en el medio vamos a eliminar toda esta maraña de subsidios, ordenar esta maraña de subsidios, y eso nos va a permitir a su vez bajar impuestos y devolverle poder adquisitivo a la gente, obviamente para ganar más, cobrar más o que nuestros pesos en el bolsillo tengan más valor, es decir, un círculo virtuoso con la gran economía del mundo, la gente se juega por lo que vale un colectivo, sino que trabajar más y tener mayor ingreso y que valga los pesos o los valores que tenés. Exactamente, porque acá también nosotros lo que tenemos que tener en cuenta en Argentina es que nosotros estamos en una situación donde yo cada tanto escucho de que el boleto del colectivo está muy caro, estamos hablando de un boleto del colectivo que son 60, 70, 80 centavos de dólar, entonces, evidentemente el problema no es el boleto del colectivo. Es correcto, sí, pero justamente ahí está el problema, el problema no es que el boleto del colectivo está caro, el problema es que años de malas políticas económicas destruyeron los salarios, el problema es que a los argentinos nos empobrecieron y entonces ahora bienes que son relativamente económicos cuando lo comparamos con otros países del mundo, nos cuesta pagarlos, pero no es porque esos bienes sean caros, es porque nosotros estamos empobrecidos, que son dos cosas distintas, entonces tenemos que volver a políticas económicas razonables que nos permitan recuperar los salarios, recuperar el poder adquisitivo y ahí en base a eso justamente se van a empezar a terminar estos problemas de pobreza, de marginalidad e insisto, o sea que los argentinos tengamos una situación en la cual un boleto de colectivo de 600, 700 pesos nos resulta difícil de pagar, el tema no es el boleto de colectivo, el tema es que estamos recontraempobrecidos y tenemos que hacer cosas contundentes para salir de esta situación. Estamos hablando con el doctor Eugenio Marí, economista brillante de la Fundación Eurotel Progreso que nos tiene una paciencia. Eugenio, varias preguntas, un informe formidable de ustedes en materia previsional se siguen ocupando mucho y el presidente dice, cuando cuando estemos con el crecimiento inversión crecimiento el Estado tendrá entonces van a vivir mejor los jubilados pero el informe previsional es decir, el Estado estamos quebrados por tercera vez que lo hemos reventado primero reventamos las cajas después reventamos el sistema que le puso un parche al Poncín después nos comimos las FJP y ahora estamos reventando este sistema que no se sabe qué es. Entonces, diagnóstico del sistema y cómo salimos de este atolladero. Bueno, primero entendamos rápidamente cómo es el sistema. El sistema hoy es un sistema de reparto. ¿Qué significa eso? Que se le paga a los jubilados con la plata de los aportes de los trabajadores de hoy. O sea, los que trabajan y aportan hoy ese dinero se usa para pagar a los que están jubilados. Ahora, ¿dónde está el problema? Bueno, el problema está en que en Argentina insisto, años de malas políticas económicas incentivaron la informalidad y destruyeron los salarios. Entonces, hay cada vez menos aporte. Y del otro lado apareció una montaña de jubilados con aporte, con moratoria. O sea, sin completar los aportes. Armamos un combo que es cada vez más trabajo informal, salarios cada vez más bajos, o sea, menos aportes. Y del otro lado, cada vez más jubilados y pensionados. Bueno, sería el triple carne de Magdalena. Triple carne, ¿viste? Es el triple carne. Claro. armamos un sistema que evidentemente vuela por el aire. Te lo digo con un dato nada más. Por cada jubilado hay un trabajador y medio que aporta nada más. Cuando en realidad debería debería haber tres y medio cuatro aportando. entonces estamos en menos de la mitad de trabajadores en blanco aportando de los que necesitamos para que el sistema jubilatorio actual cierre. Bueno, ¿cuál es la solución que planteó el Congreso no hay que subir la jubilación? Bueno, eso no es una propuesta seria. ¿Por qué? Porque necesitamos entender la raíz del problema. Los jubilados hoy en Argentina no cobran poco porque es un capricho político. Cobran poco porque el mercado laboral en Argentina está totalmente deprimido porque tenemos salario bajo, porque tenemos informalidad alta. Acá te doy un dato. En Argentina datos de la Organización Internacional del Trabajo 50% de informalidad. 50% de informalidad cuando en los países están arrojados la informalidad de 2, 3, 4% como mucho. Y del otro lado tenemos 6 de cada 10 jubilados que se jubilaron con moratoria. Entonces, vos ves esos números y decís ok, esto es imposible hacerlo cerrar. Necesitas una reforma integral. Una reforma que incentive el trabajo en blanco. Una reforma que ordene la cuestión de las moratorias que es mucho más de lo que presentó el Congreso en los últimos días que fue vetado por el Ejecutivo. Eugenio, lo que pasa es que terminamos siempre lo mismo. Es en que la justicia laboral, la CGT traban la reforma laboral y nadie contrata un empleado aunque pueda y tenga necesidad de hacerlo. La presión impositiva es terrible. Tenemos CEPO, es un cóctel perfecto porque la justicia y la CGT traban la reforma laboral nadie laburo el estase principal contratante en negro hay una presión impositiva y sostenible no tenemos inversión y tenemos CEPO cambiario. Claro, no va a arrancar la cosa así. No, y por eso es y volvemos a lo que vos decías antes el equilibrio fiscal es innegociable. ¿Por qué? Porque el equilibrio fiscal es el que te permite dejar de usar la maquinita, bajar la inflación, dejar de endeudarte, así recuperas el crédito, bajar los impuestos, salir del CEPO porque compras reservas con el superávit fiscal. Entonces, el superávit fiscal y el equilibrio de las cuentas públicas es lo que nos permite tirar y empezar a desarmar toda esta maraña que decís vos. Que justamente, efectivamente, Argentina está en esta situación porque hemos hecho las cosas mal por mucho tiempo, pero la forma de empezar a desarmarlas es equilibrando las cuentas públicas. Insisto, que la forma de bajar la inflación porque no necesitamos usar mala maquinita, devolverle crédito al sector privado para que haya inversiones, para que la gente pueda vivir mejor y al mismo tiempo bajar impuestos que es lo que necesitan las empresas para empezar a contratar. Bueno, ese es el camino que en este momento se está proponiendo del Ejecutivo. Yo considero que es un camino correcto. Hay muchas reformas por hacer, pero necesitamos que el resto de la política efectivamente acompañe y acá está, como bien vos mencionabas, la justicia, el Congreso, pero también ni hablar de las provincias y municipios que todavía tienen una tarea pendiente titánica, ¿no? y todavía nos han dado señales de querer hacer las cosas bien, más de uno. Me contaban lo que es el tema de las tasas de las constituciones provinciales y municipales es un horror. Las últimas tres son difíciles y una es muy cómica, a vos que te gusta reírte y a mí también. Primero, ¿qué esperás del curso de mañana a las 9 de la noche o Radio Premium? Segundo, ¿por qué corrimos al chileno del fondo? Parece que nosotros estoy curiosa que puede venir ahora si por ahí estamos cerca del acuerdo para seguir el cepo. Y tercero, un alumno tuyo te pregunta, Eugenio, profesor, ¿por qué la condenada de la primera de la sección por el financiero del Estado, ex presidenta, es senadora, es diputada, aconsejó al presidente que deje la receta austríaca? ¿Cuál es, doctor Eugenio Marí, cuál es la receta argentina? Te escucho. Bueno, respondo a la última y bueno, porque Argentina es un país generoso. Hay mucha gente que acá sigue opinando de economía y de qué es lo que hay que hacer en Argentina después de haber pasado por elevadísimos puestos de gobierno y haber tomado decisiones, decisiones que destruyeron la economía argentina, destruyeron los incentivos a invertir, a generar trabajo y siguen explicando que es lo que debería hacer el país. Yo la verdad que insisto, somos un país generoso, no les doy mucha entidad porque es simplemente una cuestión de egoísmo político de búsqueda política de relevancia. Ahí tenemos a más de uno que opina y explica qué es lo que hay que hacer. Tenemos también otro que es funcionario y nos está por costar 16.000 millones de dólares por una estatización mal hecha. Dios me, Kicillof. Exactamente. Después lo del fondo es una señal política que el fondo haya cambiado al responsable. Tenemos al presidente yendo a Washington en los próximos días y eso justamente puede ayudar a destrabar básicamente un acuerdo porque recordemos que Argentina en este momento se está moviendo bajo el acuerdo que negoció Guzmán con Alberto Fernández. Dios me libre. No, no, pero sí vienen, sí. Entonces, la realidad es que hoy tenemos un gobierno nacional que está haciendo las cosas muy distintas y entonces lo natural es que Argentina con el fondo efectivamente se sienten y digan bueno, vamos a reestructurar este acuerdo, firmemos un nuevo acuerdo que sustituya lo que ya habías acordado con Alberto Fernández en términos de los flujos de pago, desembolso, los compromisos y demás y demos más certidumbre a la relación de Argentina con el fondo de acá en adelante. Y después, disculpe, me voy a ir a primera que me di a la pregunta. ¿Qué esperás de mañana? Horario premium de fútbol de Mitri y Susana, ¿qué esperás de mañana? Básicamente eso, ¿no? Hace unos días un exfuncional de fondo en un congreso que creo que ya es, dijo, sería un error que el mundo no le dé los 20.000 millones a Argentina para que salga del CEPO, ¿no? Entonces eso, digamos, si este acuerdo facilitaría, acercaría a salir definitivamente esta trampa de esta bomba electrónica que es el CEPO y ¿qué esperás de mañana del discurso del presidente con el proyecto de gastos y recursos? Bueno, a ver, todo flujo de divisas que que digamos ingresen a Argentina ayuda a salir del CEPO con un banco central más sólido, pero la verdad yo creo que el programa actual del gobierno que incorpora justamente equilibrar las cuentas públicas te permite salir del CEPO incluso aunque no te den efectivamente las divisas del Fondo Monetario sin devaluar como que es el chileno sin devaluar como que es el chileno o devaluando no, 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 no sin devaluar porque la realidad es que en las últimas semanas se estuvo viendo si el gobierno mantiene la cantidad de pesos estable ¿sí? a medida en que la economía se va recuperando la brecha cambiaria se va a ir achicando entonces hacia finales de año a lo mejor tenemos una brecha cambiaria que es del 10-15% ¿sí? como vimos que fue en mayo-abril ¿sí? que prácticamente había desaparecido la brecha entre los oficiales y los paraleles bueno si llegamos así a finales de año vos podés salir desde ese poco cómodamente sin ningún tipo de devaluación ¿sí? ¿y qué es lo que pasa? vos los dólares del fondo los necesitas si pensás que va a haber una corrida ¿sí? ese es el único motivo para decir quiero los dólares del fondo ahora me pregunto a la gente ¿alguien realmente va a ir a correr a un gobierno que tiene superado el fiscal que está haciendo las cosas bien que está recibiendo inversiones que está promoviendo reformas no al contrario cuando vos liberás el CEPO con credibilidad lo que hacen es entran capitales no hay que salen capitales justamente en Argentina lo que tenemos es todo por desarrollar los argentinos y el mundo lo sabemos con lo cual salir del CEPO lo que nos incentiva es que ingresen capitales que haya más inversiones y por eso es lo que yo digo bueno si la plata del fondo efectivamente aparece muy bien agradecido será pero no es ni por asomo imprescindible para salir del CEPO y que el programa económico siga adelante buenísimo que decís muy bueno que decís Eugenio y para mañana tenés expectativa además de los datos crudos del proceso de gasto y recursos ¿qué puede decir el presidente? ¿por qué dijo un adiós tan es un adiós recontra premium es digamos los Oscars de la Academia Mirte y Susana y fútbol de primera yo creo que va a venir una ley de presupuesto con algo de esteroides ¿a qué me refiero? no solamente va a haber una ley un proyecto de ley de presupuesto con equilibrio con superávit primario equilibrio financiero para el año que viene sino que a su vez yo creo que el gobierno va a apostar a que se incorpore en la legislación argentina algún tipo de regla fiscal ¿eh? algún tipo de regla por ley que evite subir los gastos que evite subir el endeudamiento y que entonces dé una señal de certidumbre de justamente un compromiso institucional no solamente del Poder Ejecutivo sino también del Congreso de nuestros representantes de vamos a mantener las cuentas equilibradas esto es algo que realmente nos importa y que estas reglas fiscales son lo que han hecho la mayor parte de los países de América Latina y Brasil tiene una Uruguay tiene una Colombia tiene una Chile tiene una regla fiscal los únicos que no tenemos regla fiscal somos nosotros ¿eh? ¿qué es lo que pasa? las reglas fiscales es lo que muchos inversores miran para decir ah bueno a ver el gasto público claro acá entro tranquilo porque hay un compromiso de más o menos tener las cuentas públicas equilibradas no endeudarse en demás siglas y demás bueno yo creo que el gobierno es todavía que tenga un anuncio por ese lado y bueno insisto es todo en la línea de tener un estado que sea sano desde el punto de vista macroeconómico que sea fiscalmente sostenible y que hacia adelante permita bajar la inflación subir el crédito al sector privado y bajar los impuestos para que haya generación de empleo eugenio te agradezco mucho fue una clase magistral te agradecemos muchísimo muy clara muy concreta te aprovechamos muchísimo es un gusto escucharte un buen fin de semana un fuerte abrazo la verdad fue espectacular tu charla cómo explicar las cosas algunos datos muy contundentes muchísimas gracias un fuerte abrazo un gusto escucharte muchas gracias a ustedes un gran abrazo gracias el doctor eugenio madí economista brillante la verdad de la fundación lbt progreso